Hola chicos y chicas, bienvenido nuevamente a mi canal Natural y Única y en este día pues le voy a relatar que es lo que he estado haciendo con mi cabello natural y estoy sumamente contenta porque estoy celebrando 5 años de ser natural de no ponerme ni un químico, ni nada por el estilo así que Natural y Única, como lo dice en el nombre de mi canal así que nuevamente y si deseas ver que lo que he estado haciendo, que es en sintonía Primero que todo pues le voy a comentar, ha sido un proceso diferente desde que me corté el cabello hasta ahora porque he hecho muchos ajustes he eliminado varios productos y me he mantenido con algunos que sigo usando desde que comencé y solamente adquirí algunos más, pero no tantos, solamente algunos para no ser muchos gastos, tu sabes pero si he hecho algunos cambios también, también porque no tengo tiempo y el poquito tiempo que tengo pues lo uso para tener mi cabello saludable como ustedes pueden ver en pantalla Ok, pues primero que todo, para comenzar voy a responderle algunas preguntas algunas personas que me han estado siguiendo, me han hecho varias preguntas y las he acumulado todas y las voy a presentar en este momento Me preguntan si me arrepiento de esta decisión No me arrepiento de esta decisión, ha sido la mejor decisión de mi vida No pienso cambiar por nada, ok La segunda pregunta es si uso trenzas o extensiones Las únicas trenzas que yo uso es usualmente con mi cabello Yo no uso, ni usaré, ni he usado jamás las trenzas de extensiones ¿Por qué yo no uso? Como pueden ver en pantalla Porque esas trenzas usualmente lo que tienden de hacer es si las usas por un tiempo prolongado, por lo menos más de un mes Lo que hacen es que te ponen, al crecer tu cabello está fino y cuando te peinas el cabello después de usarlas se te rompe tu cabello y eso no es bueno Por eso muchas de las mujeres que yo he visto que tienen trenzas de ese tipo, de esas largas pues lo que yo he visto es que su pelo se mantiene así No he visto ningún avance Les crece, pero se les cae rápido, porque al crecer está fino Entonces yo, viendo eso, yo digo no Yo no pienso usar eso jamás Extensiones, pues yo no uso desde hace mucho tiempo ya Porque solamente lo usé a principio de ser natural por lo menos dos años porque nada me gustaba porque tenía que usar de riz o blower para poder hacerlo parecido a las tensiones y ya yo no uso eso ¿Ve? Como estoy tratando de no usar de riz Pues ni tampoco ningún químico Trato de no usar extensiones Si uso pelucas Porque las pelucas lo que hacen es que cuando yo estoy en mi casa me las quito y no duermo con ellas Así que pues para mí lo más saludable es usar una peluca Y las uso de vez en cuando porque yo necesito que mi cabello también pueda ser nutrido También puede respirar No deseo causarle mucho estrés a mi cráneo también ¿Por qué no uso trenzas finas? Ya yo no uso trenzas finas porque al yo separarlas pues se me rompen también Entonces trato de usar trenzas gordas o dos trenzas nada más y ya ¿Pienso usar queratina o de riz? No pienso usar queratina ni de riz Así que eso Ahí le estoy contestando su pregunta ¿Pienso ir a una peluquería? No por ahora Al menos que vaya a una peluquería de donde tratan a mujeres con cabello naturales ¿Por qué no voy a otras peluqueras normales? Es porque usualmente cuando voy a las peluqueras empiezan a decirme A mí no te pones un blower No te pones una queratina Entonces para evitarme de estar hablando tanto pues no voy Y además he escuchado que varias mujeres que van a hacerse un tratamiento pues le ponen un tratamiento de alisarle el cabello y eso no lo quisieron ellas y se lo ponen a escondida y eso está bien mal Pues yo trato de evitar todo eso Una de las razones por la cual no voy a la peluquería es porque cuando voy a decirle Ay necesito que me corte un dedito pues me cortan más de lo que es ¿Por qué mi cabello no se ve igual que cuando yo comencé? Bueno, eso tiene una explicación bien larga Pero se la voy a resumir bien poco porque una de las razones por la cual mi cabello ahora se ve muy diferente es porque cuando yo comencé a hacer natural pues yo no lo hice muy bien Yo lo hice así Empecé a usar mucho de Riz alante para que se viera igual con las extensiones Por eso ya yo no uso más extensiones para evitar todo ese proceso Entonces al eliminar eso Al eliminar mis extensiones pues cuando mi pelo crecía pues se veía diferente porque tenía la parte de adelante lacia y la parte de atrás Riza y se veía feliz Entonces yo tenía que inventar muchos peinados para disimular esa parte o también tenía que usar muchos rolitos también y muchas cosas pero se veía de esta manera muy feo Entonces otra cosa fue que cuando usaba plancha la primera vez me fue bien pero la segunda fatal porque no la usé correctamente la usé más de una vez y entonces las puntas se me pusieron bien láseas parecido a un de Riz y entonces no se me mejoraba con nada ni con ningún tratamiento así que no pude evitar y tuve que cortármelo hace un año y les doy gracias a Dios ustedes ven el look diferente mis rizos se ven sumamente lindos definidos y se ven sumamente bien así que por eso es una de las razones que ya no uso que ya yo no uso ese tipo de planchas ni nada por el estilo ¿ok? y por eso mi cabello se ve sumamente con más volumen anteriormente se veía con volumen pero era muy diferente cuando tenía el estilo de Rizos ¿ve? el estilo de Rizos se me ve sumamente mejor ¿ve? y ya es por eso ¿ve? porque tuve que cortarme ese cabello ese cabello maltratado y ahora se me ve ¡Wow!